Damas y caballeros sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Noche Bohemia con su servidor Mike Salazar Agradeciéndoles que compartan este contenido a todos sus amigos y a todos los familiares y a toda la gente Que quieran invitar para que vean esta pues bueno programación que tenemos en nuestro canal de Mike Salazar Oficial Que precisamente estamos celebrando que casi llegamos al millón de suscriptores o que más bien ya llegamos al millón de suscriptores ¿Por qué lo digo? Porque hace algunos días que estábamos grabando este capítulo pues bueno nos faltaban si acaso unos 500 señores para llegar al millón Pero si ya lo llegamos al millón les quiero agradecer infinitamente todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de esta carrera de Mike Salazar Y pues bueno que sigan compartiendo y sigan suscribiéndose por favor para hacer cada vez más y más en este canal Que les ofrecemos con mucho mucho cariño y que hacemos con todo el alma este contenido para que usted pase un ratito agradable Damas y caballeros a nombre de Zona de Desmadre, a nombre de Noche Bohemia, a nombre de MKS Agencia y en lo personal de Mike Salazar Muchísimas gracias por ser fiel a esta marca que Dios los bendiga y que les dé mucho más a todos ustedes y mucho éxito y también mucha salud Damas y caballeros vamos a empezar con la buena música en esta ocasión Nos acompaña un ícono en el ska mexicano reconoció a nivel internacional y que es un placer para mí presentarlo Está con nosotros nada más y nada menos que Big Javi y Héctor Rivelino de los Cenampa y Siete Negro Se va, se va, se va el mal tiempo hoy Parece que las nubes ya se alejan muy lejos de aquí Y esperemos ya no vuelvan más jamás Llegó, llegó el tiempo de volverte a ver Y nunca nadie nos separará, te lo puedo asegurar Doy mi vida y todo mi ser por ti Y nunca nadie nos separará, te lo puedo asegurar Esta canción mi querida raza, de toda la gente que nos está viendo Habla de lo que está pasando ahorita Que ya queremos que se acabe compadre, todo este problema a nivel mundial Que nunca pensamos que nos iba a pasar Solamente eran tal vez en las películas o tal vez en sueños Y ahora lo estamos viendo todos Todos estamos igual Estamos encerrados, estamos preocupados Pero ya Se ve una luz Allá al fondo tenemos que llegar ya Para salir de esto Y volver a vernos, poder estar juntos En los escenarios Con nuestras familias, con nuestros amigos Con toda la raza Por eso cantar esta canción Oh, gusto de volverte a ver 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 Llegó, llegó el tiempo de volverte a ver Oh, gusto de volverte a ver Y nunca nadie nos separará Y nunca nadie nos separará Te lo puedo asegurar Oh, gusto de volverte a ver Hey, eh, oh, gusto de volverte a ver Oh, gusto de volverte a ver déjame tomarle compadre déjame tomarle porque es con la chingada como se seca el gaznate si verdad compadito que estas tomando viejo de este lado puros otol Big Javi y Héctor Rivelino sean ustedes bienvenidos a este programa su programa Noche Bohemia principalmente agradeciéndoles que nos hayan aceptado la invitación y es un placer hermanito que nos honres con esa presencia nos honren con esa buena música con esa excelente voz que te caracteriza compadre y ya lo decía en un principio, icono del ska a nivel internacional orgullosamente mexicano compadre, muchísimas gracias por decir todo eso compadre, afortunadamente si ya ha salido la música de aquí de México, el ska mexicano lo estamos representando tanto con Inspector como Big Javi y los Tenampa, ya traspasamos fronteras y la gente nos quiere mucho en otros países y estamos muy orgullosos de llevar esa bandera de viva el ska mexicano sí señor, pues ya lo decía también reconocidos y reconocidos por mucha gente y la verdad que pues ya es una carrera como quiera, algo amplia por allá de los noventas en el noventa y cinco ya estamos viejos papá, ya estamos viejos no, no lo decía meramente por eso pero ya me quisiera yo ver yo tengo treinta y uno compadre parezco de cuarenta no se te van las cabras a ti todavía ya pasará, ya te pasará pura ginseng y la chingada oye no, es impresionante pero sí wey, de repente estoy grabando una historia en Instagram y se me olvidan esos quince segundos de que estaba hablando en el segundo uno o en el segundo catorce que pedo wey, termino hablando de otras cosas pero bueno, es la edad compadre Héctor de este lado también compadre, ¿tú cómo estás? bien, bien, gracias por la invitación al contrario, la verdad que es un placer recibirlos y pues bueno, vamos a estar disfrutando de esta excelente música que a la gente le gusta disfrutarla le gusta escucharla y también pues va a ser algo acustiquito compadre más íntimo más íntimo es chido wey verdad que sí ya se me pararon tantito los pezones con eso que acabas de decir no, 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 es por el frío es por el frío unas cosas se paran y otras cosas se entumen es la edad es la edad de la médica compadrito oye wey, pero me decías ahorita que 75 kilos compadre he bajado 75 un poquito más de 75 kilos la gente me ha visto de hecho hay rumores por ahí que no soy el mismo Big Javi que el Big Javi original murió en un accidente rumbo a Sonora neta sí, ahí anda el rumor esa es una y que el último disco Inspector habla de eso y que los músicos de Inspector entre canción y canción dicen como que se extraña el verdadero Big Javi y la chingada y hay otro que es en lugar de ser Big Javi me dicen que soy Big Crico Big Poco Big Poco y otra que no hay diabetes y que ya me morí que me chequen bien que porque el nuevo yo se está operando para parecerse más que la voz es diferente y que la chingada está chido los rumores está chido no hay publicidad mala por mí denle soy otro cabrón dale madre bueno pero esta es la oportunidad digo ya has tenido obviamente muchas oportunidades pero esta también es otra opción para que le digas a la gente que si eres el verdadero y que sepan que se está haciendo dieta y ejercicio o qué show camino diariamente le metí a la caminata no te puedo decir que estoy haciendo dieta porque no es cierto chupo también como vikingo tampoco va por ahí pero yo creo que fue eso y también algo muy importante es la presión que antes tenía tal vez de estar viajando tanto ahora con la pena pues no podemos viajar nada la mala alimentación también de estar viajando tanto las desveladas todo eso como que tenía bien tronado y ahora que ya como que agarré un ritmo estar en casa y todo eso me ayudó muchísimo y un año dices que empezaste a más o menos llevo ya un año que empecé a bajar de dar el bajón ok pues a ver si yo salgo a caminar de perdido una caminata una caminata que una hora hora y media me aviento cuatro kilómetros diarios son mucho son cuarenta minutos de acaso excelente bueno pues a ver si yo empiezo a caminar tú no vas a caminar porque te nos desapareces a la chingada yo bajé también como 23 kilos ah no mam neta si me metí a la dieta keto ¿la dieta keto? guardado ahí en la casa nomás hacia el súper de lo que iba a comer nomás neta y dejé el alcohol agua pero ya no bajes ya me han dicho también me dicen el foquito está rico el foquito está rico rivecrico viva la piedra banda ahorita vamos a hablar de los productos que también traes con parito ahí para que la gente sepa donde los podemos encontrar y para que pues bueno los pidan supongo que los envías a toda la República Mexicana a toda la República de Estados Unidos también excelente ya estamos arqueando todos Estados Unidos y próximamente ya toda Latinoamérica excelente comparito vamos con otra canción y ahorita hablamos hablamos precisamente también de eso y de muchas más cosas que Big Javi y Héctor nos pueden contar durante esta carrera y que bueno nunca falta la anécdota también ahí en los viajes no imagínate compadre ya son 25 años de andar para arriba y para abajo excelente comparito vamos con otra canción y cuál será comparito vamos a aventar una alegrona una alegrona vamos a aventar este pues vamos a aventar mi fortuna mi fortuna positiva la canción si señor eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna solo aprendí que la vida no es la misma sin ti solo descubrí que reflejado en tu mirada quiero vivir es tan importante que me puedas escuchar porque de eso mi vida depende lo único que pido es jamás mirar atrás compartamos ese camino eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna solo aprendí que la vida no es la misma sin ti solo descubrí que reflejado en tu mirada quiero vivir es tan importante que me puedas escuchar porque de eso mi vida depende lo único que pido es jamás mirar atrás compartamos ese camino eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna como Mikey eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna no 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 puedo no puedo más un día más sin ti yo creo que te voy a dejar la paleta yo creo que te voy a dejar la paleta de ti Mikey y pues echar el corito a que nada se lo aprenda porque contigo si se aprendieron el baile si tú dices que te vienes de la zumba que así yo me lo sé que no se aprendan en este cántico cabrón va de parte de Mike Salazar un escasito eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna mi preciosa luna eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna eres mi todo eres mi luna eres mi sol toda mi fortuna Eso es un chingón, un chingón Bien, compadre Chulada, cabrón Ay, perdón por desmadrarlo un poquito Oye, qué chingón, qué chingonas rolas Que aparte que te incitan a estar alegre, güey A brincar, a bailar La última vez que yo te vi Digo, voy a a lo mejor dar una Bueno, no voy a decir de quién Pero fue en una boda, güey ¿Te acuerdas? ¿Se puede decir o no? Pues sí, ya pasó bastante tiempo En la boda de mi compadre Franco Escamilla Exactamente, el inspector tocó en la boda de Franco Escamilla Estuvo bien chingón Y ahí tuve el placer de conocer a Mikey Y a un chingo de raza también que está por ahí Chingos comediantes que hayan ahí Y músicos, chingo de raza Pues este Franco conoce a un chingo de raza Y ahí platicamos un buen rato Hace como que serán unos cuatro años aproximadamente Más o menos, sí Bueno, fue una boda Fue como una renovación No me acuerdo bien, bien ¿Qué fue? Pero dejémoslo en boda Pero pues me acuerdo que estuvimos baile, baile Grite, grite, cante y cante Hijo de su madre Muy chingón Tocamos, inspector tocó por todos los temas de inspector Toda la gente se lo sabía Había y raza que la verdad nunca había visto Que normalmente no van a las tocadas Exacto Y toda la gente cantando como un sol Este Franco se aventó sin rencor Este, tocamos Es por ti Amnesia, Amargo a Dios Bueno, todas esas canciones de inspector Y que también a huevo Pero bueno, estuvo chingoncísimo Estuvo chingón Hablando de eso, comparito Bueno, la carrera de Big Javi Empieza en inspector O antes de inspector Habías estado en alguna otra agrupación O meramente empieza con inspector Tenía una bandita muy local Se llamaba El Cadáver de la Doña Ok Sí, éramos queridos Me acuerdo en aquel tiempo Me atrevo a decir Que fuimos la primera banda en Monterrey De tocar una canción ska Se llamaba Mi vecina Me acuerdo muy bien Que la compuse en aquel tiempo Estaba hablando del 87, 88 más o menos Ok Este, pues éramos Moruelos Estamos en la prepa Y después de eso ya Pasa el tiempo Conozco a Chuy Conozco a Homero Que somos ya los tres más viejos de inspector Ok Y este, ya me meto con inspector Y se puede decir que mi carrera empieza Desde el 96 más o menos Desde el 96 95 años Y luego después el proyecto de Big Javi Los Tenampa Por el 2000 Los Tenampa son 2012 aproximadamente Y fue una idea de aquí Del maestro Rivelino Cuéntanos compadre Andamos callados No, no, es que aquí la estrella Está sobrio Es que está sobrio Qué aburrido Es la vida quieto Pues yo conozco a Javier Desde el 89 más o menos Ahí de por la colonia ¿Ese año nació y llove? ¿8 o 9? En el 89 Sí, en las patinetas En el skateboarding Todo eso Ok La música Y pues ya lo conozco desde entonces Y pues estuve con Javier Empecé con el 7 Negro Ahorita vamos a tocar una rolita del 7 Negro Sí señor Me invitaron ahí Y después Antes estuve en una agrupación Que se llamaba El Ritmo Llamador Ok Que estuvo firmado con Emi Pero lo congelaron Ah Pasamos como en los 2000 Y fue así como que mi prueba Del music business Ok De todas las ratas de la música Sin decir nombres Sí o no Sí o no Emi Se lo compró Universal Bueno Después Este Ya acabé Este Eso 7 Negro Le dimos una vuelta a México En el underground El rockabilly Psychobilly El punk Ok Y después Este Javier andaba de giras Y Y estaba ya experimentando Con música Vernácula Ok Y en las posadas Del 2011 Más o menos Empezamos ahí con la guitarra Así como estamos ahorita Órale En la pedita Y dándole Y dándole Y ya le dije yo Javier Vamos a hacer algo así Con el ritmo de Skate Digo Inspector ya lo había hecho Ya había hecho versiones Tequila De rolas de Inspector Entonces ya empezamos A arreglar ahí El Rey Volver, Volver México lindo y querido Sombras Fue de las primeras Sombras también Sombras fue No No la pudimos mover De Javier Solís O sea Es así Es inamovible O sea Hubiera sido una falta de respeto Porque Los Tenampa siempre trajimos eso De darle el respeto a la música Claro Una versión respetuosa y todo Claro Y pues fue muy querido Hasta ahorita la fecha Por el público Gracias a Dios Y al público Y pues ahí estamos Dándole desde entonces Yo estoy en otro grupo Que se llama Mezcal Que es como de reggae Esca Pero californiano Ahí empezamos en el 2015 Y justo Javier Tiene una rolita Que va a salir el otro año Con nosotros Viene muy fuerte Con Mezcal Con Mezcal Con Mezcal Y Mónica Treviño Que me acompañó Ahí está atrás La comadre Excelente También productora Y coautora También cantante Excelente Súper buena cantante Para que también la gente Pero a ver si nos echamos una Ahora es tu programa Con dinero Mi destino No tengo trono Como de dos meses Eterna Que una de las canciones Que ya entró En ese playlist Es Amargo a Dios Es Amargo a Dios Siempre Siempre En una borrachera Puede ser metalero Puede ser cumbiero Puede ser ranchero La chingada Amargo a Dios Compadre Por favor Sí señor Está chingón Muchísimas Y pues bueno Yo creo que es lo que nos caracteriza También a los mexicanos Y por eso somos Amorachos Si no fuera por la música Yo creo que La tierra del tequila Yo tengo una frase De hecho De unas playeras que dicen Tomar es parte de mi trabajo Exactamente Niégamelo compadre Exactamente Y me ha salvado De la antialcohólica Esa frase Por eso la hice en las playeras Ah te hace Oye vengo a chambear Ojalá que no me esté viendo El poli Que me paró La antialcohólica Porque me pararon Y me dicen Oye este Ya viste como vienes Venía ahogado Y dije ¿Sabes qué? Aquí tienes las llaves Vengo hasta el soquete Dice ¿Por qué vienes así? Bájate ¿Por qué vienes así? Dije Mira compadre No me vas a creer Pero tomar Es parte de mi trabajo El poli Se empieza a reír El cabrón Me dice Ten güey Ten Dice Rúmbale la chingada Vámonos Rúmbale No sé que me arrepiento Como que dijo Nadie Me había dado Una excusa Tan chingona Y me dio chance Y neta era para ir al bote Porque venía ahogado No hagan eso No hagan eso Tuve que salirme De donde estaba La de a huevo Pero chingada mal Me salvó Una vez A mí me traté De que a ver Si me funcionaba Una frase Pero no No me jaló Bueno no una frase Sino responderle De forma cómica Al Un chistecillo Antes Antes no ten Macañor Iba bien pedo Y me para El oficial Y me dijo Este ¿Alguna bebida alcohólica? Y dije No hombre Ando hasta la madre Ya Está ofreciendo el viejo Que traes No me ofrezca Pero has dicho Que lo enseñabas A bailar zumba Eso si ha funcionado En algunas ocasiones Oye Y pues bueno Ahora de mesa Tenemos esta hielera Que pues bueno Es la marca De Viva el Ska Mexicano De Big Javi Y aparte de la hielera Bueno aparte Que está bien padre Está bien Protegida Pues Y es de nuestros amigos De Global Case De hecho Estoy haciendo ahí Una mancuerna Con Global Case Que también Tú estás con ellos Los más chingones Siempre tienen que tener De Global Case Excelente A ver si se animan A Noche de Bohemia También porque Nada más tenemos En zona de su madre Oye Pero aparte Tienes estos termos Estos tarros Con todas las Y bueno Esta marca De Viva Hay Portahuamas Que ahorita Bueno para nosotros Que le metemos Bueno viene la bebida El Portahuamas Ahí vienen los dos logos Y viene con láser Ok Estos tarros Que te los voy a dejar Aquí compadre Muchas gracias Son de Stomper Un lugar nuevo Que mucha gente Ya conocía Porque ya Stomper Ya existía Pero bueno Si pueden seguirme En mis redes Para decirles exactamente Donde está Es un restaurante bar Y nos especializamos En hamburguesas Y por supuesto Buena cerveza Y buena música Y la página De Viva el Escada Mexicano Es www.vivaelescamexicano.com Ahí pueden ver Todos los artículos Que hay Hay playeras Hay polos Que te traje una ahorita Compadre Ah compadre Aquí está Mira Hay camisas Como esas que usan En el escenario También Hay sudaderas Hay lentes Bueno Lo que se me ocurre sacar Ahí van Y pueden ir Tangas compadre Tangas también He sacado Pero se me acaban Muy rápido Esas se acaban Esas son las que las uso yo siempre Y se me rompen a la chingada Esas pañaleros Ah hay pañaleros Sí exactamente Hay una frase que dice La vida es bebida Pero en los pañaleros Dice La vida es mamila Ándale Muy bien Eso está perfecto Es la polo Que le traje al maestro Mike Salazar Y eso lo pueden encontrar ahí Ahí mismo en Stomper Está la tienda física También pueden ir a ver Pueden probárselas No hay ningún problema Y este Hay de todos los artículos Si no Si no están aquí en Monterrey Pueden escribirnos A la página de VivaElScanMexicano.com Y ahí pueden hacer sus pedidos Y llegan a cualquier lugar De México Estados Unidos Y aproximadamente Latinoamérica Ay hijo No es compadrito Eso está Eso está con madre Por mientras yo Con mi polo Y con esos tarros Que me acabo de traer Mi estimadísimo Big Javi Pues bueno Ahora sí que No hay excusa Para decir Hombre ¿Dónde voy a poner la cerveza? Porque de repente La ponemos En esos vasos De mole Que guarda la mamá Ah güey Es clásico güey Pero te cae media cerveza Nomás Entonces en este En este no Ahí siempre va Una cartita Sí Pero de la panzona Ah ok De la de antes Ya sabes La mamila Esa chingada La quitapón La quitapón No bueno Dos cincuenta Cada uno Dos Inventando centavos Los precios Bien morqueditos Pero bueno Vámonos con otra cancioncita Comparito ¿Cuál estará Bien? Fíjate Hablando ahorita Estamos hablando Del Siete Negro Que también Estuvo Rivelino Conmigo desde el principio Este No tiene nada que ver Con el ska Es otra faceta Que tenemos Esto es más Enfocado al punk Que Billy Y esta canción Sí fue conocida Más o menos Por allá del 99 2000 De hecho giramos Con esa canción En un movimiento Muy underground Muy subterráneo Pero muy querida Esta canción Esta canción Se llama Lejos de ti Échale paz Estando lejos De tu lado He comprendido Mis fracasos Queriendo verte Locamente Estando solo Acá sin suerte Un par de whiskeys Por la noche Sentado al borde De mi combi Recuerdos Pasan por mi mente Ahora es distinto El presente Estar contigo Ahora De ti jamás Me voy a separar Estar contigo Ahora No necesito No necesito A nadie más Estar contigo Estar contigo Ahora Estar contigo De ti jamás Me voy a separar Estar contigo Ahora Estar contigo No necesito No necesito A nadie Más Ahora Que estás A mi lado Y no hay tormentos Del pasado Todas Aquellas Pesadillas Ya no me pueden Hacer daño Mi corazón Ya tiene vida Mi corazón Está curado Estar contigo Estar contigo Nena De ti jamás De ti jamás Me voy a separar Estar contigo Ahora Nena No necesito No necesito A nadie más Gracias Gracias Qué buena rola Qué buen rimazo A mí me gustó mucho Esa banda Siete Negro Que la acabamos De activar Otra vez Nos pasó Una onda Bien locochona Esta banda Teníamos Yo creo Que unos Cinco años De no tocar Ni de ensayar Estaba un poquito Ahí Olvidada Porque afortunadamente Tenemos trabajo Con nuestros otros grupos Y bueno Aquí Rivelino es Dentista También Pues yo andaba En feria También Pero Me hablan Los dueños Del festival Hell and Heaven Que se hace En Toluca Como bandas Como Judas Priest King Diamond O sea bandas muy fuertes A nivel mundial De metal Van ahí Esos festivales Y me hablan Oye canijo Este No sabía que Aparte de Tenampa Aparte de Inspector También tienes También tienes a Siete Negro Dice Sí wey Siete Negro Ya tienes rato Sí Como no Dice Oye Pues tienes un lugar Para tocar En el Hell and Heaven Ah claro Pinche bromonón Claro Chingón Te agradezco ¿Dónde son las cheves? ¿Qué pedo? Dice No wey Es cierto Pinche banda Está con madre Me gustó Estamos buscando bandas Que traen distorsión Ahorita Porque ya las bandas Desgraciadamente Ya no están haciendo música Con distorsión Ni nada Y este Ustedes son indicados Dije Ay cabrón Ya me puse más serio Ok Déjame analizar el asunto Y ver que Porque estamos separados todos Vamos a ver que onda Así quedó Ya voy a hablar con él Me dice Sí están listos Perfecto Ya vimos el Flyers Y venimos ahí O sea el póster Siete Negro A la madre Entonces hicimos un Dream Team Me ayudó aquí Rivelino Está Rivelino en la guitarra Está Aníbal Que fue bajista De La Flor del Lingo Y ahora de Cae La Luz Está el guitarrista Se llama Raúl El guitarrista de Plan 9 Una banda también local Está el baterista Cabrito Vudú Y está ¿Qué me falta por ahí? Fernando Cano Fernando Cano De Los Tenampa También Y pues yo en la voz Oye total Vamos a tocar El 14 de marzo De este año Al Al Heaven Nos fue bien chingón Hubo notas en España En Estados Unidos En Canadá Aquí en México Por supuesto ¿Por qué? Porque la gente nos veía Y dicen Oye yo este cabrón Lo conozco Qué chingados Está haciendo Big Javi En un evento De puro metal Y el vato cantando Entonces la gente Se llenó ahí Viéndonos la chingada Y había raza Que conocía las canciones De Siete Negro Estuvo chingoncísimo Oye pues total Nos pusimos de acuerdo Vamos a empezar a grabar Y ya tenemos productor Que la chingada Pues bueno Al otro día Bienvenida a pandemia Hijo de sí Hijo de sí No mames El 14 Precisamente El 14 de marzo Yo llegué No yo tuve El último evento Y fue Fue una conferencia Que di La primera vez Que he dado una conferencia Yo el 13 de marzo Acaba de llegar Este Y el 15 de marzo Empieza ya a cancelarse Todo No mames Mi último toquín fue De ahí del Gen Gen Me fui a la Ciudad de México Al Vive Latino Y se acabó el 20 Adiós A vivir de los ahorros Chingues El colchón Que ya Pero bueno Pues esperamos Y confiamos Que muy pronto Va a volver otra vez A reactivarse Digo No normal Al 100% Pero bueno Alguna forma Tendrá que haber Para Pues para que la gente Salga a entretenerse También Digo Ahorita salen A entretenerse La verdad que Hay algunas personas Que de repente No le tienen A uno Nunca le han tenido Tanto miedo A esta pandemia Pero ahora Con las medidas Que de repente Los restaurantes O los bares Están Tomando El 30% De las De las personas Que pueden entrar Del aforo Pues bueno Esperamos que ya Muy pronto Pase Pase todo esto Y que Pues bueno Siete Negro Siga todavía Y que sí Y que siga Los Tenampa Y que siga Siete Negro Tres proyectos Compadre ¿Quieres hacer otro Ya con esos tres? No, no, no Ya párale No, está cabrón Fíjate que aparte De afortunadamente Tener estas tres bandas Mucha gente Me invita a participar Entre ellos Te puedo decir He grabado Con Pato Machete He grabado Con Los Caligaris He grabado Con Aronis Grupulución Con el señor Salomón Robles Que acabo de sacar Una canción Con él Canijo Bueno Ahorita te pones Una lista Pero increíble De raza Entonces Siempre me gusta Estar ahí Aparte que no Nada más Hago ranchero Hago reggae Hago Nada más me falta metal Fíjate lo que más Escucho metal Y no ha hecho Ninguna canción Y no haces Rolas de metal Pero bueno Con Siete Negro Hay que sacar Una metalera Sí, una metalera Estaría chingón Sí, estaría con madre Pero bueno Te digo Aparte de los tres proyectos Le meto con un chingo De raza Y es que tienes Tienes voz Muy versátil O sea Mariachi O sea Una rola de mariachi Chingón Una rola Pues ya dices Con Salomón Robles Chingona Reggae Ska Compadre Pues nada más Falta reggaetón No, por favor Dijimos música Papá No, hombre Era broma Lo que te pongan A la mala Rodríguez A ver si no te Pones Reggaetón Ahí me pones a pensar ¿Verdad? Aguas ¿Verdad? ¿Verdad? Precisamente Hace rato He estado subiendo Una historia Con mi hijo Y mi hijo ahorita Tiene cuatro años y medio Y pues de repente Y que Porque está con unas tías Que son Tienen 13 Y 18 años Aproximadamente Entonces pues Están en el TikTok Y todo ese rojo Y como lo cuidan En muchas ocasiones Pues de repente Salen las rolas esas Del TikTok Y generalmente Es mucho reggaetón En el TikTok Entonces mi hijo De repente O sea Casi eran las primeras Palabras que decía Y que Que la yipeta Y que arrebataba Y que A la madre Esta generación Masiva Sí Digo Hay que Hay que Educarlos bien No estoy yo tampoco Ni en contra Ni en contra De pues ahí De repente Yo en mi show Hablo de eso Del reggaetón Y todo ese rollo Y para todos Sale el sol Como dijeron por ahí Hay algunos que A mí se me gusta Fíjate A mí en lo personal Pero dale A ver si es cierto Yo siempre he dicho Que hay Si hay cosas De la producción De ciertas rolas Pero también he dicho Que hay momentos Para el reggaetón O sea Yo no soy De los que va En el carro Escuchando reggaetón ¿Me explico? Yo sí Sí, neta Bueno Esa dieta Que entonces Te está afectando Oye Es un ritmo Jamaicano Africano Bueno No les gustó ¿Has escuchado? Oye ¿Has escuchado ahorita Ahora a Camilo? Que Este ¿Cómo habla de Camilo Mujer? Me gusta mucho El cuate Y Huayna A mí me gusta mucho Huayna Daddy Yankee La Mala Rodríguez Ok Bad Bunny Hay unas rolas Que sí me gustan Oye Que supuestamente Es que los productores La neta Fuera de broma Hay unas cosas Que están muy Muy bien hechas A mí en lo particular Las armonías Hay una rolita De Talía No, perdón Talía De este Residente Con esta Shakira Ok Wow O sea Las armonías Que hace Shakira Si hablamos de veras De eso De la producción La producción Y lo que venden Si es algo increíble Lo que hacen Musicalmente hablando Si está bien cabrón La raza Que le mete Coco Para que te llegue La canción Exacto Si mutó desde Por ejemplo Yo me acuerdo Teo Calderón Que era super gangster Muy y Don Omar Super gangster Que era hasta underground Y ahorita ya Lo está cantando Shakira O sea Todo el abanico Que ya dio Si no Shakira Y Ricky Martin Y Luis Fonsi Yo creo que es como El rock and roll De esta generación Siempre es un quiebre Contra los papás Ah no te gusta Sobre Si a huevo Como no se agarraron Al general ¿Te cuesta el general? El general Mamita ¿Cómo decía? Este es buena música No lo trate Hasta que vas a caer Ese cobre Oye te acuerdas Una vez lo tocamos Con mezcal No te acuerdas Estuviste a punto De subirte A cantarla Entonces muy dentro Hay un gusto El general Si me respeto El general Si es muy chido Hay cosas muy chidas No bueno Pero pues bueno Habrá como dices Este Es la nueva Es la generación Que va a crecer Con estas canciones Este Te digo Hay algunas canciones Que dicen cosas bonitas Hay otras que Ya no tienen Ya no tienen censura Es que sabes Que yo digo Es que es la edad O sea yo no tengo hijos Pero hay raza en esta edad Que tiene hijas Y la oyes cantar eso Y dices No Mi hija menor Es reggaetonera Si tú tuvieras 19 o 20 Y te vas a un bar A perrear con unas chicas Esa es la música Esa es la rola Para la fricción La fricción La menor Digo que mi hija La menor Es hiper reggaetonera Además escucha el pinche Chicharrón Chicharrón Todo el pinche Y ahí en la casa Tengo una colección De viniles La mayoría son de metal Y de hardcore Y de punk Y le digo Ven hombre Acércatelo Mira esto es un vinil Se pone aquí Y este es tal grupo Iron Maiden Sodom Ay papá Con eso no se puede Perrear Imagínate un mix De Iron Maiden Y lo digas Porque lo vas a sacar El pinche Bad Bunny Te van a linchar No va a ser Hay que acoplarnos Hay que Aceptar también Esa revolución Que Mamacita Santa Conocía a nivel Las rolas Conocías a nivel mundial Y hacen Cosas Pero que no No se puede imaginar Comparito ¿Dónde podemos encontrar A Big Javi Los Tenampa A Siete Negro A Inspector En las redes sociales Comparo ¿Cómo están? Inspector Es muy fácil Es Inspector Oficial Big Javi Los Tenampa Viene como Arroba Tenampa En Instagram Y viene como Big Javi Y Aparte Big Javi Con Y Y los Tenampa Y en mis redes Todo es Big Javi Oficial Con Y Big Javi Y Y latina no Es en Instagram En Twitter En YouTube Y en Facebook Big Javi Oficial Big Javi Oficial Y este Chéquenle Porque siempre estoy También tengo un programa Compadre Y a veces Hago transmisiones Y regalo chucherías Hago subastas también De cosas que consigo Porque me encanta Ir a los mercaditos Y conseguir cosas de colección Entonces chéquenle raza Pónganle ahí like Y platicamos Yo soy el que contesta Porque muchas veces No Tenden a ser lo mismo Sí El secretario No soy yo Yo sí tengo No tengo lana Ah me imagino Que te cargamos Ay Pues sí No ves un tando No No Como no fui comediante No ¿Qué te pasa? No Que no te escuchen Porque lo No También contesto Contesto yo Oye Y aparte que sigan la página También de Viva el escamexicano Sí Por favor raza Es www.vivaelescamexicano.com Ahí viene toda la La forma para Para poder hacer sus pedidos Ok Vienen todos los productos Que hay ahí Y mi contacto Y varias chucherías más Excelente ¿Algún saludo que gustan mandar? Pues nomás faltó 7 negro Está en Instagram Como Arroba con letra 7 negro guión bajo Y en Facebook Está como en el número Número 7 Negro en letra Y también como letra El perfil 7 negro Excelente Ahorita mandaste saludos Para la raza de Houston Sí La raza de Houston Que viene próximamente La Betota ¿Dónde estoy? Acá La Betota Su esposo ¿Quién más viene Javier? Voy a invitar a ver razas Si quiere el Biggie A ver si viene este Benjamín A ver Bueno raza de Houston Raza California también El 18 llega raza de California La Stumper También para que caen Toda la gente de aquí De Monterrey O la gente que no es de Monterrey Busquen Stumper Hell Kitchen and Bar Ahí pueden checar La dirección Y todas las ofertas Que tenemos ahí Todo lo que vendemos Vayan a comer A echar unas cheves Normalmente estoy ahí Ahorita que hay pandemia Normalmente estoy por allá Yo mismo los atiendo En las mesas También para que la raza Para que se queden Este güey está bromeando Que no También estoy chambeando Órale Viene raza del DF Viene raza de California Viene raza de Houston De chingos lugares viene Entonces también ustedes Son bienvenidos ahí Excelente Bueno pues ya tenemos Vamos a ir en estos días Si Dios quiere Pero bueno Ahí están las redes sociales De Big Javi Los Tenampa De Siete Negro De también de Inspector De la página De Viva la Scam Mexicano Para que lo sigan de cerca Y pues está chingón Para un regalo Comparadora de Navidad Eso es muy importante Que lo mencionas Si quieren ir Separando sus chucherías Porque ya saben Que se van a un desmarro En diciembre Y la verdad Si es muy buen regalo Porque es lo original Es algo que puedes tener De la marca De Viva la Scam Mexicano Que no mucha gente La está consiguiendo Porque no saben Cómo conseguirla Pero bueno Ya le estamos dando la info Y la raza Que lleva los productos Se quedan encantados Y tenemos una dinámica Que la raza Que lleva los productos Me mandan fotos Y yo los subo a las redes Y les pongo un saludo especial Y todo el contorno Entonces raza Anímense A regalarle algo Chingón Ahora en Navidad Que Santo Clos Ya es chingón Excelente Que es canca El pinche Santo Clos Ahí está Perfecto Bueno pues nos despedimos Con una canción Comparito ¿Cuál sería excelente Para ponerle la cereza Al pastel? Fíjate Hay una canción Que Lo voy a decir La escribí Pensando en la gente Que ya no está con nosotros Y creo que Ahorita es un momento Que mucha gente Desgraciadamente Ha perdido Sus queridos Ok Y es como Un Un homenaje Un himno No un himno Un homenaje Un tributo Ok A la gente Que ya no está con nosotros Que perdió Desgraciadamente La vida Esta canción se llama Si tú no estás Échale Estoy en el mismo lugar Donde solíamos estar Las cosas han cambiado Aquí ya nada es igual Y cae la tarde Pero estoy solo Ya no es lo mismo Si tú no estás Si tú no estás Te fuiste Sin despedirte Nunca supe ¿Qué pasó? Dejaste un gran vacío Y muy frío Este corazón Y cae la noche Pero estoy solo Ya no es lo mismo Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Oh Si tú no estás Oh ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿En dónde te has metido? No sabes No sabes cuánto sufro ¿Por qué no estás Conmigo? No, no No, no Si tú no estás A ver, Mikey Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás No, no, no No, no, no Si tú no estás Si tú no estás Eso El aplauso fuerte Estuvieron con nosotros Big Javi y Héctor Rivelino De Siete Negro De Los Cerampa Y De Inspector Que Dios los bendiga Hoy y siempre Y que tengan una Larga vida Todos ustedes Suscríbanse al canal De Max Alasar Oficial Noche WM Con su servidor Ánimo ¡Gracias por ver el video!